Que limpia mi nombre es donde me pusieron en su lista de ahí. Que no vuelva a pasar a otro niño. Ese día que yo lo traje aquí, él ya estaba ardiendo calentura. Le dolía todo, su cuerpo, no podía casi hablar. Mi plan ahora que estoy pensando es trabajar, terminar mi prepa, trabajando, juntando dinero, hacer mi cosa en este pueblo. Si Dios me da la oportunidad, sería chef. Gracias. 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 Gracias.